Chicos y chicas, bienvenidos al canal y traemos un nuevo juego que se llama Drip Hop Online Simulator ha salido hace nada escasa una semana como mucho por ahí más o menos yo esto lo tengo ya grabado pero bueno lo vais a ver un poquito más tarde creo que el sábado si las cosas me van bien y bueno, no he tocado absolutamente nada, he bajado el volumen un poquito porque hay música y no puedo desconectarla bueno, no sé si se podrá desconectar o no obviamente, pero bueno ante la duda que me pase con Polices Simulator 22 prefiero bajar el volumen del juego luego ya lo subiremos un poquito más pero bueno, vamos a ver un poquito que nos trae porque bueno, tengo aquí el juego así como bueno el menú principal, obviamente vale, quitar anuncios restaurar compras, vale, perfecto vamos a ver las opciones hostia, pues mira, me ha metido resolución alta todo distancia de visión vamos a ponerlo también en alto a ver cómo nos va anti altísimo de momento vamos a dejarlo así no sé si luego se le da a lo mejor calidad de las sombras media no sé, está bien distancia de las sombras está bien y efectos visuales on efectos visuales por supuesto que vamos a tener ay, nos trate que hay más cositas, ¿no? qué más tenemos por aquí a ver, déjame apartar esto un momentito controles, a ver, tenemos las flechas y tenemos volante de momento vamos a poner volante luego ya veremos y luego tenemos para guardar proceso vamos a ver si podemos ver confirma confirma guardar sus datos en Google Play sí vale, que nos lo guarde puedo guardar con éxito perfecto volvemos para atrás vale, vamos a poner otra vez por aquí el grabador vale, tenemos dinero 100.000 pavos tenemos hostia, pues sí que nos dan pata eso es que decir dos cosas una que los coches son tremenda y caros y dos que cuesta un huevo conseguir pasta luego tenemos gira y gana a ver, ¿qué es esto? gira y gana vale mira un vídeo para más opciones de ganar a ver ¿tengo una tiradita? no tengo una tiradita no no tengo una tiradita, ¿no? no vale seguramente igual es que me dan ellos alguna opción estadísticas 0 kilómetros 0 cargas 0 tiempo jugado logros bueno, ya veis que no miento chicos no tengo ni una sola partida jugada vamos a ver el garaje ¿qué tal? ¡eh! como me mola la furgoneta esta, ¿no? sé que he visto algún vídeo y salía esta furgoneta pero nunca la había visto así en plan ¿qué vista? vale cuesta ostia 90 mil porra 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 luego tenemos el cochecito este pequeñito que bueno está bastante bien es como un Fiat que existe un Fiat un Fiat unlo o algo de eso ¿no? luego tenemos esto que no sé qué coche será un onda parece un imacil puede ser o pudiera ser un imacil lo que tenemos aquí ostia ah vale este es el camión que viene el trailer que subió un youtuber sobre este juego y fue que me interesé un poquito en el juego en este camión porque se puede personalizar bastante tipo de Eurotrack se puede personalizar chicos vale luego tenemos esta que es una especie de Volkswagen no sé si una de Volkswagen ranchera no está nada mal pero esta se llama el Fuflo vale en 180 mil pavos o sea la ranchera vale 85 mil pavos a ver nivel 4 necesito vale el camioncito vale este es con un Scania otro tipo de esta que nivel 10 vale la proyecta la podemos comprar cuánto valdría no me pone el precio no 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 paso 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 no he podido precio así me voy a meter aquí en camisas longevaras vale tenemos autobús también que lo podríamos comprar son 94 mil perfecto otro autobús otro autobús que bueno esto se lo veremos y esto cosito pequeñito que bonita que vale venga hombre no me estás tocando a mí los cojones que esto vale 100 mil pavos o esto ya lo tengo ah no 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 este es solamente de los de paga pero es que no me viene el precio tío no me viene cuanto vale tío y tenemos esta pues yo creo que de momento nos vamos a comprar la furgoneta o el coche chicos no sé la furgoneta para hacer repartos es que puedes hacer de todo aquí ¿no? y bien vamos a comprar de momento la furgoneta porque creo que no tenemos ningún coche ahora vale a ver vamos a darle a jugar entre main vale obviamente eagle games a ver vamos a ver esto eagle games a ver si no está cogido aplicamos perfecto parece que sí que nos lo acepta vale encontrar juego crear juego cambiar nombre salir no vamos a encontrar juego esto es online 100% chicos así que jugadores online pues no sale nada esto es esta misma vale permitir que la aplicación sí solamente se esté en uso quieres ver tutorial no no queremos ver tutorial vale chicos vamos a ver un poquito aquí qué es lo que se puede hacer con esta furgoneta a ver perfecto vale ahora sí que sí vamos a subir un poquito el volumen y vamos a arrancar el coche se supone que está arrancado ya luego tenemos aquí las cámaras perfecto hostia la cámara interior mala tío vale tenemos aquí esto que es vamos a ver un momentito afuera vale este es intermitente intermitente para el otro lado esto de aquí son los doble intermitentes perfecto perfecto esto de aquí no sé qué es así se puede ir desde aquí en opciones no sé en el principal no quería ver a ver si hay alguna opción de poner un poquito más visible esto pero bueno no pasa nada vale tenemos caja automática o caja manual perfecto y esto pues no sé qué tal girará vale y se supone que tenemos que ir por aquí a algún sitio a comprar algo vale vamos a ver si nos movemos vale nos movemos vamos a meternos dentro hostia pues se maneja bastante bien con el volantito vale vamos a hacer que tenemos por aquí esto creo que es la zona de carga lo vi en un vídeo creo que sí que es esto para conseguir las cargas ah vale si ves ver trabajos vamos a hacer que tenemos por aquí veis 3.000 y pico nos pagarían cuántos kilómetros son ah son 5 entregas 3 entregas hostia una entrega vamos a hacer esto de una entrega y como la pincho yo ¿verdad? vea el lugar de carga ah vale que había otro pringado por ahí atrás son que los 3 a ver vamos a ver necesito los espejos tío los espejos ah vale vale si están están los espejos chiquillos si están los espejos vamos a ver ah mira guapo tiene tiene vista vista realista de marcha atrás no es de esto que te rompes el cuello para patrullar aquí como cargo ah vale ya me está cargando vale hostia de puta vale pero que me está cargando porque yo no sé que coño seleccionado hoy bueno no pasa nada vamos a ver aquí un poquito vale 75 de carga de vehículo vale hostia tiene incluso animación de carga y descarga vale vehículo cargado y ahora donde nos tenemos que ir tenemos que seguir la ruta esta vale el grabador este lo voy a poner por aquí ahí vale perfecto vale metemos primera freno mano por supuesto lo quitamos y no de combustible no sé que no vamos que tal vamos de combustible creo que no vamos muy bien de combustible tenemos para veintitantos kilómetros puede ser veintitantos kilómetros por hora vale tenemos que ir a la derecha a la izquierda perdón intermitente ni pollas lo que es esto si tiene control de de crucero y badén ah quiero ver una cosa a ver si me habían dicho que el juego era muy realista en temas de de badénes y tal o sea que las físicas y todo eso se comportaban muy bien entonces quiero comprobarlo ahí viene un badén vamos a comprobarlo a ver vamos a frenar un poquito hombre lo que es la suspensión está muy bien muy bien lograda lo que es la suspensión vamos a frenar a ver chaval tío no se convierte en en una pesadez o sea está está muy bien logrado lo que no sé es ahora esto de aquí se puede tocar no se puede tocar pero esto me pasa chicos por no haber hecho el tutorial tenía que haber hecho el tutorial sí tenía que haber hecho el tutorial pero no lo he hecho vale el control de crucero igual luego me pongo fuera de cámara hacia el tutorial pero bueno no pasa nada de momento llevamos una carga no sé a dónde coño vamos y no sé si tiene control de de crucero o algo de eso creo que tendría que tener esto si fuese realista tendría que tener un control de crucero o algo pero bueno esperemos que tenga algún controlito de crucero hostia esto va muy rápido tú esto esto va demasiado rápido a ver y frena 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 ¿cuánto vamos tío? vamos a 100 por hora tío vamos a 100 por hora en vía en dirección contraria el juego está muy bien la verdad como son el juego está muy bien la dirección bueno no es que esté muy allá pero bueno es que vamos a a 90 y tantos por hora dando una culpa tío es que quieres tráfico no veo que haya a ver vamos a frenar un poco no vaya a ser que ahora nos venga alguno de frente y nos joda vivo no sé si puedo poner el control de tracción la verdad pero bueno no pasa nada vamos a darle cañita de la buena no sé cuánto tiempo nos queda en la burbu para llegar al destino a ver vamos a ir por aquí un poquito perfecto a ver viene por ahí uno que es jugador también mira uno de mi propia presa eh pasa compañero lo que no sé si habrá policía o nos multarán porque vamos follados pero vamos super follados con la furgoneta y estas carreteras serán de 80 90 como mucho y estamos yendo vamos pero follados follados tíos con el con la mercedes esta esta es la splinter creo la mercedes splinter tío la verdad es que está muy bien pero no sé tengo que investigar un poquito más a ver si hay alguna especie como de control de crucero o alguna cosa de esas así que vamos a ir probando poquito poco aquí tenemos algo no sé qué es eso de adelante es un cartel de dynamic game que es el el que es el fabricante del juego bueno nos metemos en la hierba como no podíamos hacer otra cosa 85 vamos 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 por gente follados eh si quiero llegar rápido no sé cuántos kilómetros nos quedan ni nada es que tampoco he visto los kilómetros que nos quedaban la verdad yo solo sé que estamos siendo follados con la furgoneta 105 o sea ahora mismo nos pilla la guardia civil con la furgoneta esta y vamos el puraco que nos meten es gordo 115 por hora una furgoneta que se supone que tiene que ir a 90 se supone aunque bueno yo cuando voy por la carretera los repartidores los pobres a 90 no van a ni uno así que tampoco vamos a ir nosotros aquí despacito mirad estamos controlando un poquito más vamos a 82 bien perfecto vamos a darle un punto aquí a ver si ah mierda que he hecho me ha desaparecido el mapa tío por qué me ha desaparecido el mapa ah vale pero yo quiero agrandar el mapa ah vale aquí tenemos el mapa completo vale donde estamos joder esto no corre nada ah vale si estamos llegando ya vale vale estamos llegando ya chicos que ha pasado que ha pasado frena 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 que ha pasado que ha pasado ah ahora se le ha ido la pinza a la a la furgoneta a la vista vale estamos ya prácticamente cerca hostia si tengo gps dentro ahora me doy cuenta que tengo gps dentro de la furgoneta que guapo hostia esto mola chicos vale vamos a cuando vamos ahora esto no volcará tampoco quiero comprobarlo en el primer día ya sea que nos diga mira chaval dedícate a otra cosa que el reparto en videojuegos no es lo tuyo porque si ya vuelcas una furgoneta en un juego ya es que ya es la hostia bueno cuando juego a moobrunner me pasa mucho o sea vuelco mucho con los camiones en moobrunner o sea es una cosa una cosa abismal pero bueno poquito a poco 117 chaval que barbaridad de velocidad creo que es aquí donde tenemos que ir vamos a poner intermitente vamos a hacer un poquito legales no 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 es por aquí es por aquí no tengo que ir si aquí tengo intermitente solo no lo tengo que quitar vale ahora donde tengo que supone que descargar ah vale ya veo ya veo donde tengo que descargar se supone que será ahí donde tengo que descargar vale vamos a ver he estado que meterme de frente se la digo yo vale nos tenemos por aquí vamos a ir por fuera a ver un poquito más un poquito más vale descargando hola mira si teníamos hasta los paquetes y todo te gustaría ver un vídeo para ganar dinero no vale chicos nos han dado 2181 dólares vamos a decir que son dólares o euros me da igual experiencia 218 total 2000 vale no nos han quitado ningún punto tenemos 11.000 no está nada mal y ahora vamos a ver vamos a ir un poquito para atrás y vamos a aparcar vamos a aparcar aquí como que acabamos de repartir aquí en el restaurante y bueno pues ya que estamos aquí chicos os invito a comer ¿no? que menos ¿no? ya que me estáis aguantando pues vamos a aparcar aquí la furgoneta y vamos a ir a comer aquí no sé si se podrá salir del del vehículo estaría guapo que se podrá salir vamos a parar aquí el vehículo paramos ponemos freno de mano ponemos punto muerto ¿esto qué es? ah vale esto es lo lo de para hablar ah que putada no se puede salir del de este tío que mal no se puede salir del vehículo pues espero que lo incorporen porque estaría bastante bien bueno vamos al menú principal chicos salí en el menú principal efectivamente ya estamos entonces aquí chicos y vamos a ver a la vez estadísticas tenemos un trabajo realizado 10 minutos o sea no sé cuántos kilómetros eran boletos de tráfico o sea que se pueden poner montas y pista de carreras ¿qué es esto? la pista de carreras pues hostia esto todo lo que me lo digo eh 7 kilómetros de carreras son a furgonerica y la verdad es que a ver nos han dado algo aquí para girar creo que todavía no nos han dado nada ¿no? espera me cago en la leche no sé si nos darán alguna recompensa diaria o alguna cosa que sea ¿no? pero venimos en estadísticas gravedad sensibilidad al menos mirar hasta la gravedad a la leche a ver aquí que es uno que está en situación todo alto es otro visual así que había de las olvas así no tenemos para hacer dos palabras hola chicos yo me voy a quedar con aquí echándole uno a este pedazo de todo que está muy 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 y ya lo he dicho chicos que dejadme los comentarios que os traigo todos si me lo veáis si me gusta más si me gusta más si me gusta más si me gusta más o lo que sea y el próximo día subiré pólicex en monitor esto saldrá el sábado si no mal recuerdo el domingo intentaré que salga algo el lunes también de policía y luego traigo decision también porque estamos con el evento así mira chicos espero que os haya gustado esta prueba de hoy nos vemos en el próximo chao chau 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 chau